Cuenta historias inquietas con toda su lengua de camaleón Surca un camino inquieto, abre sus alas como ruiseñor Anida todo su tesoro debajo del árbol y del gorrión Sueña sueños sinceros bajo un cielo de liberación Nadie puede decir que niña que eres inquieta Con tu vestido blanco y venga tu cabellera Nadie puede decir que niña que eres inquieta Con tu vestido blanco y venga tu cabellera Oh, 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 ah, oh, 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 oh como felino, viaja con alma serena, derriba murallas con todo su amor, ya no le teme a la noche ni al sonido del silencio. Nadie puede decir que niña que eres inquieta, con tu vestido blanco y tengo tus cabelleras. Nadie puede decir que niña que eres inquieta, con tu vestido blanco y tengo tu cabellero. Mujer, niña, pájaro, nadie puede decirte cómo tienes, cómo quieres, cómo debes. Libre, ¿quién eres? Libre. Libre. Sé libre. Libre. Nadie puede decir que niña que eres inquieta, con tu vestido blanco. Nadie puede decir que niña que eres inquieta, con tu vestido blanco. Nadie puede decir que niña que eres inquieta, con tu vestido blanco.